El Comité de Emergencia anunció que tres del Distrito Nacional y la provincia de Monteplata, San Cristóbal, están bajo alerta verde debido a la incidencia. Hay una vaguada, señores. Hay una vaguada ahí. Cuidado. Jorge Acevedo, adelante. Gracias, buenas tardes. En este momento me encuentro en el Departamento de Meteorología para lo que es conocer las condiciones del tiempo. Más específicamente de esta onda tropical que desde ayer está incidiendo gran parte del territorio nacional. Me encuentro aquí con Domínico Volquez, como siempre, para que él nos dé los detalles sobre estas condiciones. Cuéntenos, Domínico. Buenas tardes. Saludos, buenas. Actualmente, sí, los efectos de una onda tropical localizada al sureste del territorio nacional interactuando con una vaguada en los niveles superiores son los factores que van a mantener algo activa a las condiciones del tiempo en algunas zonas de la República Dominicana. ¿Se va a mantener la presencia del polvo del Sahara? ¿Las altas temperaturas van a continuar? Ha disminuido un poco este polvo, pero sí que continúan partículas incidiendo, limitando un poco la intensidad de estas precipitaciones para el día de hoy. Con relación a las provincias en alerta, son tres o cuatro. ¿Cuáles serían las condiciones que van el mar sobre estas provincias en las próximas horas? Así actualmente está en alerta meteorológica el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, ante la posibilidad de que continúen ocurriendo algunas precipitaciones con ráfagas de vientos. Por lo tanto, la ONAMED mantiene esas alertas. Bien, ahí hemos escuchado a la mano de un experto en la materia de las condiciones del tiempo que van a estar presentándose en el día de hoy en gran parte del territorio nacional, como dije anteriormente, como lo que son por los efectos de una onda tropical que actualmente afecta gran parte del territorio nacional. Bueno, con esta información, retorno contigo al estudio.